Cuando pienso que ya no puedo más Y no siento ni quiero continuar Y me faltan fuerzas para luchar Y mi alma desfallece más y más Tú estás aquí diciéndome Esfuérzate y sé valiente No temas porque contigo estoy Amor mío Esfuérzate y sé valiente Te encontrás en mí Tu corazón conozco Amor mío Tú eres la niña de mis ojos No te dejaré porque en ti confío yo Amor mío 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 Tú estás aquí, y si es lo que es, esfuérzate, y se valiente, no temas, porque contigo estoy aburrindo. Esfuérzate, y se valiente, te confiaste en mí, tu corazón lo conozco, aburrindo. Tú eres la niña de mis ojos, no te dejaré, porque en ti confío yo. Amor mío, amor mío, tú eres la niña de mis ojos, no te dejaré, porque en ti confío yo. Amor mío, amor mío.